ah entrevista también aquí estamos en un vídeo con un vídeo más y tenemos a allí a un paletero muy conocido y desde mucho tiempo muchos años el anda con esa hilera por todos los cantones sobre san luis san juan san gerardo y ahorita miren este chamaco anda echando la gana igual a mí me pasa pues que no lo buscaba para ganar la tortilla y los bribolitos pero como un amigo teniendo la voluntad y teniendo fe en dios y dios le ayuda a uno cada día y cada momento que uno anda siempre en la rebusca buscando el pan de cada día de ahí nos va a demostrar las paletas que andan vamos a disfrutar una paletita cada uno vamos a destapar las paletas que le vamos a ver venimos empezando o ya rato anda? no ya rato ando de mango con chile este es de mango con chile mango con chile? este chocobanano este chocobanano estos chocobanano ajá y ando de galleta que es la mejor ajá y le ando paletas de zapote vamos a agarrar una una de zapote una de zapote una de zapote ajá que más? usted no va a querer no? vamos a ver no anda pisto no anda pisto no anda pisto no anda pisto 4 bueno este bueno este este va a querer paletita vaya este decirles que que gracias ya estamos muy contento y te vamos a hacer unas preguntas desde desde que horas salias a a tu parte de la paleta? de la casa salgo cargo a las 8 pero el carro pasa a las 9 ajá a las 9 y de allí pues me vengo entretenido a San Gerardo y de allí me vengo a una picachero para acá y más o menos la ganancita que haces el día volando porque caminar caminar los menitos unos 15 kilómetros todos los días vaya yo como eh hay días que yo gano dependiendo como se venda ajá vaya si vendo 50 dólares gano 20 y si vendo 25 gano 10 y si vendo 20 gano 8 y así entonces adhesivamente va si y después pues cuando no se vende tengo que poner de la bolsa y ahí no van a nada ah ya ya ha llegado 10 donde está lloviendo hay un par con los cocos a mi que no se venden el coco por otro día no se puede dejar a veces vaya cuando uno no vende se deshace algún producto toca que pagarlo entonces ahí anda uno pierde nunca puede ser uno que gana porque la cuestión es que no sabe cómo le va a ir al día porque para mí el negocio de coco el negocio de coco yo en el verano se me hace más fácil vender el coco porque no tengo miedo por la tormenta y en el invierno si tengo que irme como a la bonde porque ya como a las 3 ya viene el agua ya no se vende coco entonces el coco no se puede dejar para el siguiente día porque no está lo mismo pues el producto ya no es lo mismo ya no es lo mismo para el siguiente día caballi no se puede tener mucho tiempo no, no se puede mucho tiempo si claro no se puede tener mucho tiempo fíjate que yo siempre te conozco y tenemos desde hace tiempo te estás rebocando igual a mi no está fácil para ganar para los frijolitos pero haciéndole fuerza y vamos poco a poco luchando 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 ahí estamos para ganar para ganar cada día todos los días para trabajar y caminar vamos a hacer un gusto un gusto un gusto tu nombre Chepe Chepe conocido como como el tigre ahí estamos ahí estamos con el mero palestero de salir de la reina un gusto saludarte que te vaya muy bien que yo estoy venido por camino adiós adiós que le vaya bien bueno y como seguimos también verdad decirle que fíjense que también nosotros aquí tenemos hacemos la rica conserva para decirle que ahorita tenemos un encargo de unas personas que han venido de estados unidos de mary la virginia ellos parten ya para américa el 30 tenemos encargo como hablando como unos 60 dólares para conserva hay que darles las gracias a ellos también que han venido ahí el boquero salvadoreño es que por darles un apoyo y y comprarlos conserva bueno que la conserva tiene una venta que no ajusta pues porque a veces hay personas que me dicen es que no quiere vender conserva no es que no es es que el problema es que la conserva ligero se termina para la que hace la hija va entonces no es fácil hacer la conserva porque primero hay que raspar el coco hay que yo le ayudo aquí a rapar el coco ella el proceso de hacer la conserva se lleva bastante tiempo y y el haz del juego el juego es este a medio día tiene que estar ahí pues pendiente porque si no se rebalsa la miel pues entonces aquí como van a ver tengo buen coco fíjense que hoy han traído buen coco gracias a dios buen coco vamos poco a poco poco a poco vendiéndolo poco a poco y y además estamos sembrados unos palos de coco allá miren para tener la la prueba del coco miren buen coco tenemos buen coco fíjense y darles las gracias a todos los escritores por siempre por apoyar a mi canal suscribir a que de que se suscriban saludas hasta que se me va a este estado de houston se llama austin hasta austin houston hasta austin texas saluditos para todos los escritores de la loma a los hijos de roberto lara saludos saludos también al amigo que viene napoleón amor 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 hermano de juan zamora saluditos hasta canadá venido a visitarnos aquí estuvo en mi venta de los cocos es un suscriptor del canal darles las gracias también por por tener la alegría y que verga suscriptores que me vienen a visitar a aquí al puesto de los cocos niños si hay cocos niños ya llegó el coquero con la agüita de coco si esta coma de goma está bien arrendido y está cansado a ver la agüita de coco que la agüita de coco bien sabrosa bien heladita tiernita durita media durita el agua de coco niños consuma la consuma dijo el doctor que la agüita de coco era la medicina para los riñones ya llegó el coquero saludo y entonces aquí estamos alegre siempre luchando por la vida este saludito a don a don luis hasta miami saludito a los ángeles california saludito a a todos los que miran a mi vídeo en todo el mundo el coquero salvadoreño saluditos al país hasta nueva york nueva jersey saludito por los escritores que me vinieron a visitar también que son originarios de cesori que se evita y sanmiguel esposa de miguel y él y el señor de cesori saluditos para ellos también que dios los bendiga y que la estén pasando bien aquí en las tierras de nuestro país el salvador querido el salvador donde viene a visitar a su familia acuerdos del coquero que vive a la orilla de la carretera y aquí lo van a ver ustedes raspando coco para conserva pelando coco para conserva pelando agua este pelando poco para agüita de coco bueno tenemos tenemos de todo pues entonces esto es una una alegría para el coquero salvadoreño como les digo me siento feliz y estamos y darle las gracias al señor alcalde de la puebla por haber invitado al canal el coquero al evento que tuvo y contarles que le tenemos una sorpresa para el domingo para el domingo le tiene una sorpresa el coquero y ahí les va a caer el vídeo saludos saluditos para milto saluditos para la chanda saluditos para rené para omar para la perla de originario de los horcones saluditos también para mí además saluditos para mí para esta señora de una gran amistad amiga mía de san sebastián ni a gladi saluditos para todos los suscriptores saluditos para carlos para medardo carlos posada vive en web virginia un salito primos salito para andrés andrés lópez hasta carolina saluditos para también para el amigo para el amigo luis que anda de paseando y que está en las lindas tierras de se llama voy a ver sapotitán saluditos hasta allá que le está pasando bien con su familia aquí estamos el coquero gastando coco a la conserva para que disfruten para que coman con servitas bien ricos con bastante coco el cliente queremos llevar queremos llevarnos otros cocos miren este es el coco negro del coco negro sea la conserva el coco negro queda riquísima la conserva coco negro y también miren como van a ver entonces tiene que ver tiene que tenemos que tiene que ser poco sazón me llama duro aquí estamos el coquero salvadoreño saluditos también para todos los suscriptores que se suben escribiendo gracias también a los que patrocinaron también las fiestas de los niños de fútbol la escuela de fútbol de de san gerardo don jorge esportillo saludo también para iván saluditos iván que él está ahí está dando el esfuerzo para esa escuela de niños bonito el torneo bien bonito estuvo hermoso estuvo divertido con los niños jugando la muchacha partido de juegos de jóvenes bueno es una alegría total tuvo gracias por la invitación por ir a grabar estuve grabando los vídeos y lo van a ver ustedes y estoy pendiente con milton y con la galilla con la changa estoy pendiente porque estemos pendiente el vídeo de las pilapias la sopa pronto les va a llegar niños aquí estamos el coquero salvadoreño se despide se despide con un abrazo un abrazo un cariño y que dios me los bendiga siempre que sigan bendecidos de dios y aquí los saluditos también para la chancha de originales de story dale las gracias un gran amigo y que pronto lo tendremos aquí en el salvador porque ya les salieron ya ya pronto pronto estará aquí comiendo sopa de cangrejo ya se la prometí saluditos me despido